Ay Fancy Chihuahua Oh, oh no, oh no Oh, hey Yo Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Y que voy contigo Eso yo vi Yo vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, 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 oh Me parece mi mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace el impulso Oh, yeah Ya, ya me estás usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Més ojo vi tende Más ojo vi tende Despacito Quiero mirar tu pelo despacito Deja que te diga pases al oído Para que te acuerdes si me estás perdido No Bárate despacito Quiero recordarte a besos despacito Así me disparé desde un laberinto Y así me vuelvo todo el barro de grito Sube, 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 sube Quiero vivir en tu pelo Quiero ser muy rico Quiero seguir en ese vivo Quiero subir el favorito Favorito, favorito, baby Quiero vivir en el pasado Més ojo vi tende Més ojo vi tende Més ojo vi tende Dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando de mi bamba Més ojo vi tende Con esa destreza Con esa destreza Yo caeré malicia Con de mi cabeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropecabezas Pero pa' montarlo aquí Tengo la pieza ¡Gracias!